En este vídeo vamos a ver cómo convertir números decimales en fracciones decimales. Ya en el vídeo anterior vimos el proceso contrario, convertir fracciones decimales en números decimales. Vamos con la primera. 3 décimas, 0,3, 3 décimas, pues escribimos 3 décimas, 3 partido de 10. Me tengo que fijar que lo que me están dando es que la cifra que tengo aquí son décimas, por tanto, 3 partido de 10, porque son 3 décimas. 1,7, pues 1,7, esta unidad son 10, si yo la abro son 10 décimas, 10 y 7 serían 17 décimas. ¿Cómo escribo 17 décimas? Pues 17 décimas, 17 partido de 10. También podríamos decir, igual que hemos hecho, que hicimos antes, que primero pasamos al número mixto, yo puedo pasar este número decimal al número mixto. ¿Cuántas unidades completas tengo? Tengo 1, y luego 7 décimas, 7 décimas, ¿vale? Pues 1 unidad y 7 décimas, ¿qué? ¿Qué es esto? 1 unidad y 7 décimas. Luego esto, para pasarlo a fracción impropia, multiplico 10 por 1, 10, más 7, las 17 décimas, ¿vale? Y luego 34,6, 34,6 décimas, pues estos son 346 décimas, ¿de acuerdo? 346 décimas, pues 346 décimas es 346 partido de 10, porque lo estoy convirtiendo en décimas. Puedo hacer también lo de antes, 34,6, si yo lo pongo en forma de número mixto, son 34 unidades completas, y luego 6 décimas, ¿vale? Y luego 6 décimas. Para pasar esto a fracción, ¿vale? 10 por 34, 340 más 6, ya tengo los 346 décimas, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora cómo paso estas centésimas. 3 centésimas, pues 3 partido de 100, 3 centésimas. 23 centésimas, pues 23 partido de 100, 23 centésimas. 4,23, o lo que es lo mismo, 423 centésimas, porque una unidad, si yo la abro, son 40 décimas, 400 centésimas. Por 423 centésimas, 423 partido de 100, ¿vale? También lo puedo hacer como antes, convirtiendo esto en número mixto, si lo vemos más claro, ¿eh? La parte entera del número decimal son las unidades completas que tengo, 4, y luego la parte decimal, pues 23 centésimas, sería la fracción, 23 centésimas. Y ahora esto lo convierto en fracción, 100 por 4, 400 más 23, 423 partido de 100, 100 centésimas. 35,07, 35,07, son 3,507 centésimas, pues 3,507 centésimas, ¿vale? Ahora, esto también lo puedo hacer, convirtiendo primero en número mixto. La parte entera, hemos dicho, que sería el número natural del número mixto, 35, y luego 7, si os dais cuenta, está en la cifra de las centésimas, son 7 centésimas, 7 centésimas, ¿vale? Ahora esto lo paso a fracción, 100 por 35, 3500 más 7, 3,507 partido de 100, ya tengo la fracción, 3,507 partido de 100, que son 35,07, y me quedaría por ver las milésimas, 3 milésimas, pues 3 partido de 1000. 23 milésimas, pues 23 partido de 1000, porque son milésimas. 423 milésimas, 423 partido de 1000, 6,082 milésimas, o lo que es lo mismo, 6,082 milésimas, pues 6,082 milésimas, ¿vale? Esto también lo puedo hacer primero, convirtiendo en número mixto, ¿vale? La parte entera, 6, serían las unidades completas que tengo, sería el número natural del número mixto, y luego 82 milésimas, 82 milésimas, que sería la fracción del número mixto, como ya sabemos, para convertir esto en fracción, 1000 por 6, 6.000 más 82, los 6.082 que hemos dicho antes, partido de 1000. Y por último, 13,409 milésimas, pues esto serían 13.409 milésimas. Bueno, como decía, entonces tenemos 13.409 milésimas, como son milésimas, pues el denominador tiene que ser 1000. Y como hemos hecho antes, pues esto también lo podría hacer, ¿eh?, convirtiendo esto en una fracción, en un número mixto. 13,409 milésimas, pues quiere decir que tengo 13 unidades completas, lo que sería el número natural del número mixto, y luego 409 milésimas, 409 partido de 1000. Pasamos esto a fracción, 1000 por 13, que son 13.000 más 409, 13.409 partido de 1000, ¿vale? Y tenemos 13.409 milésimas, igual que teníamos aquí arriba, ¿vale? Bueno, pues así es como se convierten números decimales en fracciones decimales.